Me quedé sin nadar, de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a todo resiste. Abandonado, de toda tu miración, estoy vencido, estoy desecho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Herense Sport. Bienvenidos a un nuevo resumen deportivo de General Las Heras en un fin de semana que parecía que íbamos a tener poca actividad, producto de las lluvias, producto de las malas condiciones climáticas. Bueno, nada de eso ocurrió porque, por ejemplo, la Liga Herense de Fútbol se jugó igual, es cierto. El fútbol infantil de la Liga de Lobos se suspendió, el softball también, pero no así la Liga Herense. Nos metemos en el primer partido, ganaba Italiana 1 a 0 y era más. Ustedes los veían las situaciones más claras, eran para el conjunto Tano, pero llegaba el Pitucairo que metía ese freno, enganche y buena definición al segundo palo para marcar el transitorio 1 a 1 para Argentino ante Italiana. Fecha número 5 de la zona A, Italiana que salió con Gianluca Guzmán, Facundo Vera, Emanuel Salomón, Diego Lemus y Martínez Chicaguala en la última línea, Nahuel Vidal, David Aguirre, Leandro Fernández y Carlos Victory en el medio campo. Victory, autor del gol de la Sociedad Italiana, Miguel Crosi y Maximiliano Pérez, en los hombres dirigidos por Carlos Aguirre. Por su parte, Argentino B alineó a Jeremías Gali en el arco de muy buena tarea, Ignacio Otegui, Lucas Madariaga, Rubén Ormechea y Fabio Monzón en la última línea, Ezequiel Joven, Cristian Alonso y Rubén Ormechea. En la mitad del campo de juego, junto a Maiko Lotero, Lucas Cabrera y David Cairo, los delanteros. Como decíamos, en el primer tiempo lo ganaba Italiana, lo igualó en ese primer tiempo también, el Pitu Cairo y lo iba a terminar ganando Argentino en una de las últimas jugadas prácticamente del partido con el gol de Isaías Mujica. Con esta victoria, Argentino B sale del fondo de la tabla y llega a los cuatro puntos. Italiana queda anteúltimo con una sola unidad. Buen desborde de Lucas Cabrera, el centro que venía por bajo y era Mujica quien se arrojaba entre la arena y el barro para marcar el 2 a 1. Fue victoria para Argentino B. Y cambiamos de tema, en este caso para hablar del softball, porque el fin de semana Valeria Martínez, participó de una concentración con la selección argentina sub-18 en Paraná. Este encuentro sirvió, más allá de entrenar también, para dar la lista definitiva, pensando en el campeonato sudamericano de este deporte, que se va a disputar en la misma ciudad entrerriana del 18 al 25 de mayo. Durante la concentración, Valeria recibió la confirmación de que será parte del equipo argentino en este campeonato sudamericano sub-18, cuando ella es todavía mucho más joven y tiene unos cuantos años para formar parte de este seleccionado. Torneo sudamericano que, como decíamos, se va a disputar en Paraná y que va a participar la selección de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Además, por supuesto, de la selección argentina. Seguimos hablando de fútbol ahora, volvemos a hablar del deporte de la número 5, que es lo que nos va a llevar gran parte de nuestro programa, porque el domingo se enfrentaba a la segunda división de las Heras con Independiente. El Albi, en el primer tiempo, que ganaba 2 a 0, y en el inicio de la segunda mitad se iba a poner con ese remate desde afuera del área 3 a 0 con el disparo de Hernán Díaz. El mismo Hernán Díaz había sido quien había marcado los primeros dos goles para el Albi en ese primer tiempo, que se enfrentaba ante Independiente de Monte, uno de los conjuntos nuevos, uno de los equipos que están haciendo sus primeras armas. Iba a llegar un nuevo gol. El que se escapaba por derecha era Helio Bustos, gambeteaba al arquero, iba a mandar el centro para que César Mer, lo que había ingresado hacía unos minutos, nada más pusiera por entonces el 4 a 0. Pero Hernán Díaz de vuelta y el propio Helio Bustos iban a poner las cifras definitivas, 6 a 0 el triunfo del equipo dirigido por Pelusa Rodríguez, que alineó a Matías Mendoza en el arco, Ezequiel Merlo, Gabriel Coronel y Nicolás Gutiérrez junto a Sergio Torres. Mientras, vamos a ver otro gol de Hernán Díaz, muy buena mague, excelente definición. Lalo Quiroga, Guillermo El Pato González, Laucha Esnaola, Cristian Alonso, Hernán Díaz y Helio Bustos, como les decíamos, el autor del sexto gol de la segunda división del Club Las Heras, que terminó ganando, terminó goleando y llega a los 7 puntos. De esta manera está invicto y escolta de San Miguel del Monte. Recaite Ángel e hijos, productores y asesores de seguros. En General Las Heras, Avenida Villamayor, 495-476-2477. En Marcos Paz, Sarmiento, 2306-477-6497. Ferretería MC. De Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada, ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325. Ferretería MC. Día Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en El Sondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. Casei 1073. Teléfono 476-1649. FM San Gabriel, 90.1. La Radio de Las Heras. De Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Desde marzo. Escuelas deportivas en el Club Social. Fútbol infantil. Gimnasia artística. Fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342. Teléfono 476-3424. General Las Heras. Turnos. Al 11.55. 17.57.38. Confitería y panadería. Lo de Pepe. Bombón y Six Sándwich. Avenida Villamayor 870. Teléfono 476-3874. Bloque de Erense Sport. Y volvemos a la Liga Erense de Fútbol. Volvemos a esta zona A. Fecha 5. Y el partido que medía a Social con Bomberos en el estadio Leandro NLM. Segundo partido de la jornada. Y Bomberos que se iba a poner rápidamente en ventaja. 1 a 0 con este desborde. Jugada típica de Jonathan Pereira por el sector derecho. Se metía en el área del centro atrás. Y aparecía el goleador que tiene Bomberos. Aparecía Martín Capelari. Para poner el 1 a 0. Para el conjunto dirigido por Sebastián Montoya. Que salió con Juan Manuel Tierno en el arco. Ramiro Medina. Mateo Hichazo. Renzo Manselli. Iván Montovio. Marcelo Gómez. Luis Medina. Nahuel Villagra. Julián Cruz. Jonathan Pereira. Y Martín Capelari. Que tenía el segundo. Después de la buena jugada. Primero de Cruz. Y después individual. Terminaba dando la pelota en el paro. Potencia y habilidad para Jonathan Pereira. Que se metía en el área. Mandaba el centro. Y el gol que era anulado. Por posición adelantada. Social por su parte. Alineó a Juan Martín Lucardi. Gonzalo Genovesio. Elías Cambra y Matías Cambra. Ignacio Papalardo. Pablo Dotti. Nicolás Zapata. Y Pablo Aguirre. Alexis Tocayuc. Alejandro Monzón. Y Néstor Cairo. En la delantera del conjunto vestido. Íntegramente de naranja. Bomberos que aprovechaba el espacio. En la contra. Era Martín Capelari quien la tenía. Iba a seguir buscando el conjunto de camiseta blanca. Lindas casacas. Ambos equipos en este partido. Hay que decir que Jonathan Pereira. Con esta buena jugada de Julián Cruz por la derecha. Que va a llegar al fondo. Va a mandar el centro. Y el que define bajo. Empujándola. Precisamente Jonathan Pereira. El hombre de Navarro que marcaba. El definitivo 2 a 0. Con estos 3 puntos Bomberos. Llega a la cima de la tabla de posiciones. Cosecha 9. Lugar que comparte con Pabellón y San Martín. Mientras vemos un lindo remate al travesaño. Aunque Bomberos tiene un partido más. Hablamos de pesca. Porque el domingo pasado. Se realizó el primer concurso de pesca de Pejerrey. Organizado por el club de pesca y caza de General Las Heras. Se llevó a cabo en la Laguna de Gómez. En Junín. Y si bien no fue mala. Los organizadores se quedaron con un gustito a poco. En cuanto a la cantidad de pescados que cada uno de los más de 30 pescadores que fueron y que participaron lograron obtener. Juan Cobos fue el ganador. El segundo lugar. Franco Rodríguez. En su primer concurso de pesca. El joven se quedó con un meritorio. Segundo lugar. Y Héctor Arregui ocupó el tercer lugar. Juan Cobos también se quedó con el premio a la pieza mayor. Y Alejandro Echicahuala también compartió este lugar. La próxima podría llegar a cambiar de laguna. Y ser en la zona de Pila. Volvemos en este caso a hablar de la Liga Lovense de Fútbol. Vamos a hablar del encuentro de reserva. Entre Club Las Heras e Independiente de Monte. Una rareza. Un dato anecdótico. Obviamente. Independiente de Monte. En segunda. Jugó con camiseta negra. En reserva. Con esta especie de rojo. Medio clarito. Anaranjado. Y en primera. Con camiseta azul. Un detalle. Simplemente. Gran goleada. Del Albi. Que se impuso. 8 a 0. El conjunto. Herense. Que hasta el momento. Había sumado. Con. Un empate. Perdón. Una victoria y una derrota. Se despachó. Se despachó con una gran goleada. El arquero fue Manolo Schaff. Aunque tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. Por el Cuis Guzmán. Franco Azaro. Renzo Córdoba. Y Lucas Madariaga en la última línea. Tomás Ramos. Leo Fernández. Y Lucas Ochoa. De doble 5. Con el Pipa Fernández por la punta izquierda. Isaías Mujica. En una especie de enganche. Maximiliano Ramos. Y Pitu Cairo. En la delantera. Guzmán. Como les decíamos. El arquero suplente. Cambra. Idiard. Salas. Y Eslo Bayan. Cuando vemos. El gol del partido. Leo Fernández. Que quitó en la mitad de la cancha. Un poquito más allá. ¿No? Un metro más adelante. Del círculo central. Robó la pelota. Y fíjense. Ya ahí sabía. Que le iba a pegar al arco. De emboquillada. La pelota ingresó por arriba del arquero. Al segundo palo. Golazo. Del mediocampista. Herense. El primer tiempo lo terminó ganando el Albi. 1 a 0. Con gol de Maximiliano Ramos. Después. Tres goles de Maxi Ramos. Uno de Jorge Fernández. El de Leo Fernández. Que veíamos. Isaías Mujica. Tomás Ramos. Y Hugo Salas. Gran goleada del Albi. Que de esta manera suma 6 puntos. Lavadero Spacars. De Lorena Barrio Nuevo. Chasis. Motor. Carrocería. Teflón. Tapizados. 7 de diciembre. 180. Celular. 0222715610992. ID. 868. Asterisco. 1270. 1270. Castraciones y vacunaciones gratuitas. ProTenencia. Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Castraciones. Lunes, jueves y viernes de 14 a 17. Vacunaciones. Antirrábicas y antiparasitarias. Martes y miércoles de 14 a 17. Informes y turnos. Lunes a viernes de 9 a 14. En Avenida Alfonsín y Puigarí. Vidrería Comercial Las Heras. De Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visitanos en El Sondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. Casei 1073. Teléfono 476-1649. FM San Gabriel. 90.1. La Radio de Las Heras. De Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Ferretería MC. De Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada. Ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325. Ferretería MC. Desde marzo. Escuelas deportivas en el Club Social. Fútbol infantil. Gimnasia artística. Fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342. Teléfono 476-3424. General Las Heras. Turnos al 11. 55. 17. 57. 38. Confitería y panadería. Lo de Pepe. Bombones. Y Sándwich. Avenida Villamayor 870. Teléfono 476-3874. Y vamos a empezar a cerrar nuestro programa. Último bloque. Pero nos queda. Nos queda todavía mucho. Y una particularidad que se dio en esta fecha de la Liga Lobense es que los dos equipos de nuestra ciudad fueron locales. Precisamente en General Las Heras. Algo muy raro. En su momento está desaconsejado por parte de la policía. Obviamente hay que cubrir dos estadios. Bueno, en esta oportunidad Sarmiento de Roque Pérez, quien tenía que ser local. Ante San Miguel pidió el cambio de localía. Por eso el encuentro se jugó en el estadio Raúl Saluz. Un San Miguel que comenzaba mucho mejor el partido. Ustedes los ven. Todas las llegadas son del conjunto marrón. Quien tenía la pelota, es cierto, no era del todo profundo con sus llegadas. Pero tenía alguna como ese tiro libre de Francisco Pico, por ejemplo. Realmente cerca del arco defendido por el colo Arrobio. Hablamos en este caso de la formación de San Miguel que tuvo a Julián Giavino en el arco, Francisco Matute, Fernando Kenfer, Nahuel Villagra, Joan Verón, Francisco Pico fue el capitán, Mariano Redondo y Francisco Mellino, Esteban Fernández y Gonzalo Sala junto a Jonathan Pereira. Llegaba en el segundo tiempo el 2 a 0. El primer gol había sido del Pitu Estrada a los 19 del primer tiempo. El segundo llegaba a los 10 del segundo tiempo con gol de Gonzalo Bonafina que después se iba con la tarjeta roja expulsado en el conjunto de Sarmiento de Roque Pérez. San Miguel que siguió yendo, San Miguel que siguió buscando. Aquí la cámara se quedaba con la pelota, pero el árbitro del encuentro observó penal, expulsó al defensor de Sarmiento, pero la pelota se le fue un poquito ancha a Gonzalo Sala que intentó sacársela de las manos al arquero que se había jugado bien, que había elegido bien la punta, pero ese penal se terminó yendo. San Miguel después de ahí lo fue a buscar, lo fue a buscar, pero verdaderamente no consiguió herir el arco de Sarmiento de Roque Pérez hasta que llegaba esta infracción de Mariano Redondo que estaba amonestado y el árbitro decide expulsarlo más por cortar un ataque que por la violencia de la falta realmente porque no parecía llevar peligro. El árbitro del encuentro amonestó a medio mundo en el primer tiempo y eso después le trajo consecuencias en el cierre del partido. Tuvimos la tenencia todo el partido, buscamos por todos lados, pero bueno, como decís vos, ellos llegaron y la verdad que no tuvieron más de dos o tres situaciones, pero las que tuvieron nos mandaron a guardar. Teníamos la tenencia, buscamos por todos lados y bueno, nos dormimos ahí en el fondo y creo que un rebote le jugó una mala pasada a Juli, pero bueno, lo importante es que seguimos intentando, seguimos jugando por abajo, buscando por todos lados y creo que así vamos a tener más partido ganado que partido perdido. Vamos a hablar de Deportes Temuco, vamos a hablar de Alfredo Ábalos, que si bien quedó un poquito viejo, por supuesto que tenemos que compartirlo con ustedes porque fue ni más ni menos que el debut internacional para el futbolista herense y para cualquier futbolista en la historia de nuestra ciudad, que aquí tomaba la pelota por izquierda, enganchaba hacia el medio y le pegaba al segundo palo, la pelota se iba lejos. El rival, Estudiantes de Mérida, en la ciudad de Mérida, precisamente en Venezuela, partido que se suspendió en su momento por inconvenientes con los vuelos internacionales, partido que lo tuvo como dominador en la primera parte, pero el que iba a abrir la cuenta a través de Herrera iba a ser Estudiantes de Mérida. Con ese rebote, el remate que pasaba entre mil piernas y a los 73 minutos el conjunto local se ponía 1 a 0 arriba en lo que parecía un resultado, hasta el momento, injusto. Marcaba el marcador del tiempo, la pelota llegaba allí. En la izquierda, Alfredo Ábalos, que la domina, mete enganche, ingresa en el área y... Excelente definición para el herense, que marcaba el empate ya sobre el final del partido. Dos puños apretados para Alfredo. Celebraba con el único hincha de Deportes Temuco, que fue hasta Venezuela. Era el empate para el conjunto chileno. Golazo de Alfredo Ábalos, que se metió a pura habilidad dentro del área y terminó definiendo con la derecha al segundo palo. Era el empate 1 a 1. Pero, el fin de semana... El sábado, con muy poco descanso, el conjunto de Temuco tuvo que jugar por la fecha del fútbol chileno. Alfredo Ábalos, junto a otros 4 o 5 titulares, fue suplente, ingresó en los últimos minutos y terminó perdiendo 2 a 0 ante Colo-Colo. Nos vamos nuevamente al Estadio Municipal, Leandro N. Alem. Vamos a ver el partidazo de la jornada entre Instituto Superior y Deportivo Marcos Paz. Llegaba la apertura del marcador para Instituto. Iba a ser Maximiliano Faso, su número 4, su lateral por derecha, quien marcaba el primer gol, capturando ese rebote. En el área chica, entre el barro, la arena, apareció la pierna del lateral para poner el 1 a 0. Iba a estirar diferencias el conjunto de camiseta rojo y verde con el gol de Facundo Chamorro para marcar el 2 a 0. Instituto alineó a Nicolás Solari, que sacaba esta buena pelota de tiro libre. Maximiliano Faso, Luciano Brites, Ignacio Gómez, Cristian López, Joan Verón, Emanuel Mamani, Luciano Sala, Facundo Chamorro, Cristian Vanegas y Fernando Kemper de centro delantero. El flaco que en San Miguel juega de marcador central, aquí lo hizo de número 9. Y tenía esta definición, tirando magia en el área, pero no le daba. Aquí sí, fíjense el taco que mete Fernando Kemper para habilitar nuevamente a Maximiliano Faso. Miren, de taco de espalda la asistencia. ¿Habrá querido hacer eso? Bueno, lo cierto es que le salió, pero iba a llegar el descuento después para Deportivo Marcos Paz. Decíamos, partidazo. Bueno, se queda clavado en el barro Nicolás Solari, el arquero de Instituto. Excelente el remate de Matute Marión para marcar el 1-3. Otro remate de Marión, otra floja respuesta de Solari, la pelota en el travesaño. Y de rebote Deportivo Marcos Paz que marcó el segundo con ese gol de Fabián Cosseres. Pero no iba a quedar mucho tiempo y el resultado iba a terminar ya de esta manera. Expulsados Ignacio Gómez en Instituto y Damián Venecia en Deportivo en la primera parte. También expulsado Joan Verón en la segunda mitad para Instituto Superior. De esta manera, el Instituto llega a 7 puntos y quedó detrás de los punteros. Y ahora sí cerramos nuestro programa hablando de la Liga Lovense de Fútbol. Club Las Eras que recibía Independiente. En este caso de Camiseta Azul, como les contábamos. Y el que aparecía de cabeza, sí, de cabeza, cabecea muy bien es Jonathan Kennedy. Casi adentro del arco, marcando el 1-0 que iba a ser, en definitiva, el único tanto del partido. Tanto que le permite al Albi escalar posiciones. Y de esta manera, quedó tercero con 7 puntos, pero con un partido menos que San Miguel del Monte. Que es el puntero con 10 unidades, Los Naranjos. También tiene 7 puntos en 3 partidos. Y atención, ¿por qué? Se enfrentan, ¿eh? Ahora, dentro de poquito, parece que se viene un fin de semana con mucha, mucha actividad para la Liga Lovense. Se va a confirmar en la reunión semanal de la noche del martes. Pero se podría jugar al menos el feriado del primero de mayo. Pero hay quienes quieren jugar también el lunes 30, que es día no laborable. Pero que también existe esa posibilidad. El Albi alineó a Lincolás Francioni en el arco. Gabriel Magallanes, Juan Martín Salomón y Renzo Manselli en la última línea. Elías Martínez, Cristian Zermaten, Nahuel Gali y Brian Elustondo. Freddy Medina, Jonathan Kennedy y Néstor Cairo. A los 35 minutos del segundo tiempo, se iba a ir expulsado Freddy Medina. En el Club Las Heras, que iba a quedar con 10 hombres, navaja sensible. Pensando en lo que se viene, el Albi, por supuesto, que dominó el partido. Tuvo para ampliar el marcador, pero no lo pudo hacer. En el banco de suplentes estuvieron Juan Martín Lucardi, Martín Fernández, Mateo Hichazo, Nicolás Medina y Ricardo Rubio. Lo dicho, 7 puntos en 3 partidos para el Albi, que busca, obviamente, como objetivo principal, el ascenso. Pensando ya en lo que será la edición, el campeonato del 2019. Para completar la información de la Liga Lovense, tenemos que decir que en reserva, San Miguel perdió 3 a 0. Perdón, perdió 3 a 2. Lo perdía 1 a 0, lo empató 1 a 1 con el gol de Julián Cruz. Lo perdía 2 a 1, lo empató con el gol de Facundo Romano. Y en la última del partido, terminó quedándose con la derrota. Lo pudo perder, ¿eh? Lo pudo empatar también, perdón. Las Heras, con ese cabezazo que fue directo, directo al travesaño. Independiente, que está haciendo sus primeras armas, que está jugando sus primeros partidos. Ingresó en el campeonato anterior, pero todavía se nota que es un encuentro que no está del todo armado. Un triunfo muy importante y para estar ahí siempre, para sacar puntos, viste, y sumar y no alejarnos tanto. Fue un partido muy trabado y bueno, llegó entre nosotros pelota parada, viste, también no. La verdad, un partido muy perro, pero bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo y bueno, estamos ahí peleando. Siempre en equipo bien y bueno, hay que seguir entrenando y bueno, seguir para mejorar, mejorar día a día y seguir ahí arriba. De tanto por decirte, tan solo soy uno más, que junto a todo resisteo. Abandonado, de toda tu miración, estoy vencido, estoy desecho, ya.